Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús.